Bueno, esta Feria de Arte y Negocios Culturales es una iniciativa de la Dirección de Fomento a la Creación en el afán de ofrecer un espacio a artistas, productores y artores culturales donde puedan mostrar sus productos. Al mismo tiempo facilitamos el acceso de la ciudadanía a las manifestaciones artísticas culturales y es nuestra intención que este sea un espacio de intercambio, de diálogo, donde los productores puedan conocerse y donde la ciudadanía pueda conocer los productos que Paraguay produce. Esta feria es la segunda edición, la primera fue en el mes de agosto y surge a pedido de los propios artesanos, de un espacio donde ellos puedan mostrar sus productos. Beneficia por un lado a ellos porque comercialmente se mueve el ciclo cultural y por otro lado ponemos a disposición nuestra casa. Esta es la casa de la Secretaría Nacional de Cultura y ponemos a disposición de la ciudadanía para que puedan venir a mostrar lo que ellos producen. Aro, a 10.000 y collares son de caraguata, 11.000 y muñecas de barro y madera de palo santo. Después telar, camineras, bolsos y bolsones de caraguatá. ¿Dónde hacen estos trabajos? De acá, estamos acá en Trinidad. Ahí realizan el trabajo. Nosotros compramos de la fibra de caraguatá. ¿Y cómo es el proceso de realizar, por ejemplo, después ya de tener la fibra al hilo? ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. Tienen que unir uno a uno para hacer hilo, hacer largo. ¿Todavía de repente los jóvenes de esta cultura hacen? También hacen, hasta las nenas. Y hay también de este de Caraguatá, de las Trapasueños, hacemos. ¿Y ustedes los mayores entonces ya le van enseñando y inculcando? Yo no quiero que yo pierda mi cultura. Siempre me voy en la feria.